Abajo a la derecha, código de creador, PyPong. Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video, pero antes de empezar les quiero informar un poquito de una información muy importante que se debe de hacer porque López Obrador no lo dijo, ok? Además de que deben de usar mi código PyPong en la tienda de Fortnite, eso es muy importante. Lo que les quería decir es que regreso a Twitch, así que los que quieran ver mis en vivos, mis directos o jugando en vivo o que simplemente quieren que los salude, los espero en Twitch, el link está en la descripción de mi canal para que podamos hacer cosas bonitas como hacer el amor. Así que nada hermanos, los espero, vamos a empezar con el video y por favor no falten, porque es muy importante que estén ahí porque si no me siento muy triste y me pongo a llorar. Ay no, bueno creo que estoy divagando mucho para llegar al video al 10 minutos, soy bien travieso, ¿no? ¿A poco ustedes no habían pensado esa, verdad? Pero pues sí, sí lo estoy haciendo. Ahora sí, sin más hermanos, dentro video, como dice Willyrex. Roger, ¿tú has olido feo alguna vez en tu vida? Que digas, verga, no que pues no te hayas bañado y ya, que hayas salido y que pisaste caca o algo y que la bandilla te dijo, hueles bien Federico, ¿no? Yo en la seco olía feo, no me bañaba, yo me metía a remojar nomás. Ese hueco chino. No, yo me metía a la ducha, a la tina, bueno a la regadera y me remojaba, no me echaba jabón ni nada y ya quedaba según yo ya bien, listo. Muy mal, no, no, ¿este es tu ídolo? El mío no, el mío ya no. Obviamente tuve que cambiar esto para bien de mi persona, imagínense que oliera puro cebo. Mames. Imagínate que todavía lo estuviera haciendo. Eres una burla. Para todos los panas, ya no estaría fresco, eh, ahí. Bueno, sí, porque estaría mojado. No, güey. Ya no sería fresco para los panas. Las fresco, este, fresco, pero pues de pura mugre, güey, así guácala. Uf, me encanta a mí estar mugrosito. La canción de no me quiero bañar, no me quiero bañar. Esa es mía. Así cochina me voy a quedar. ¿Tú crees que los panas como yo merecemos una buena ducha? Sí, para estar frescos. A mí me dicen el perro porque me baño cada dos semanas. Ese, güey. Imagínate que sí. Hay que hacer un reto, güey, entre tú y yo a ver quién tarda más en bañarse. ¿Quién dura más si no bañarse, pues? Va, va, va. Empezamos desde hoy. ¿Ayer te bañaste? Yo no, te llevo un día de ventaja. Yo de perra, ya vine ganándome. No hay pedo, no hay pedo. Hola, hola, hola. Bueno, Bankiux, Bankiux, estamos en un reto extremo de no bañarse. ¿La ballena azul lo hiciste? Me corté. ¿Y qué tal? ¿Cómo que tal? ¿Lograste el reto? Ah, el reto era morirse, ¿no? Al final. ¿Y lo lograste? Sí. ¿Eso quiere decir que eres un fantasma? ¿Eres como Gasparín? No, güey. Me pusieron las bolas de dragón, güey. Obviamente, Pipe, por favor. Ese estúpido. ¿Existen las esferas del dragón? Parece que no piensas, ¿vale? ¿Me estás insultando? ¿Me estás llamando estúpido? Bobo, eres un bobo. Eres un bueno para nada, patán. Ah, se pasó. Un patán, un patán es otra cosa. Un patán. Eres un patán. Es como un poco hombre, ¿no? Un patán. Eso es lo que es Vancouver, entonces. Eres un patán. Qué bien, entonces. Ya estoy tirando un putazo. ¿Qué pedo? ¿Me ha sacado? Qué bueno, qué bueno, por patán. Así como me salgo de los corazones de todo el mundo. Oye, ahí hasta mis perros dicen. ¿Qué ha pasado, viejón? Lo han sacado. ¿Qué? ¿Unos forloco? No sé por qué le empecé a decir forloco al Fortnite. ¿Tú te has tomado un forloco, Roger? No. ¿Tu banca? Sí, pero en troco uno o dos nomás. ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? Yo me mamé cuatro al mismo tiempo. O sea, no de que los cuatro al mismo tiempo literal, pero seguidos, pues. Eso fue. Sí, sí, sí. El día que comí droga accidentalmente. Sí, sí. Díselo, juez, rosadito. Que me chingué un chocolate aire. Y que traía marihua, güey. No mames, cuando masticas se siente pasto. Que estás masticando hasta sientes vaca, güey. Que es caca de vaca. ¿Sabes que se ve pastozona? Sí. Así, así se siente, güey. Y me da un buen de asco. Dije, para que no me pegue, dije. O una u otra me va a pegar. Y que me chingo cuatro forlocos. Pero no siento que me haya pegado. Estaba acostado en la cama. Y andaba como oído. O sea, como que la... Tu cuerpo ya no respondió. Ajá, mi cuerpo no me respondía. Yo le mandaba un mensaje de texto. Y me dejaba en vixto. Chiale. Andaba bien petado. Fuera de pedo. Andaba bien petado. ¿Sabes que vi droga? Fue en la secundaria, güey. ¿No te impresiona la primera vez? A mí sí. Sí. Sí me saqué de pedo. ¿Yo sabes cuándo? A ver, di la tuya, la tuya. Estábamos con una videollamada así con unos compas. Y acá de que un güey nomás dice... Güey, ya vieron esto. Y saca una bolsa, güey. Una marihuana en bolsita, güey. No, mamis. Dijimos, ¿qué haces, pendejo? El vato nomás. Así, pues, o sea... Es que como que vi una fiesta en la noche, güey. El vato dijo... Nomás, pues, para llevarle a la fiesta en la noche. ¿Cuántos años tenían? Estamos en tercero, secundaria, creo. Y a su madre, ese güey le empezó joven. Y a ese morrito. Empezó joven el marihuana ese. Fíjate que yo no conocí la droga hasta los 20 y algo, güey. Y fue en un concierto. En un... ¿Cómo se llama? ¿Un festival? Ajá, en un festival. Ey, ahí en el Juárez Fest. No, pues, frontera y... Y música cada de pobres. ¿Dónde está Zoe y todo eso? No, mamis. Ajá, ajá, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobres. No, así... No, pues, no sé, güey. Se me hace como que de mugrosón. ¿No se te hace? Acá como que rock en español, menos maná, güey. Maná es de señores. A mí sí me gusta Zoe, güey. ¿Te gusta Zoe? ¿Te gusta la marih, güey? No, pero me gusta la... Roger Drogadicton. ¿Qué produce? Confirmado. No, bueno, pero el chiste es de que... Ahí, pues, música de ese tipo. Entonces, pues, ya sabrás la gente que va. Ok. Pro marihuana. Y ahí olí. Y yo dije, ¿qué huele tan culero? Me dicen, es marihuana. Y yo así como me sentía como de no mames. Y si llega la policía, sí me sentí como... O sea, estaba bien inexperto. Pues yo no salía de mi house. Yo, pues, ¿qué pedo? Están cometiendo un delito enfrente de mí, ¿no? Es como si le estuvieran golpeando a un viejito. ¿Y tú qué haces? Ese güey, un viejito. Te quedas quieto. Y sí, sí me dio mucho... Me dio miedito, güey. No supe cómo reaccionar. ¿Con un culito? Sí, sí. Y ya de ahí, así en física, hasta California. O sea, nunca había visto hasta ni... Ya después vi a mi querido amigo Heylomsy. Pero ya se me había hecho normal. Porque en California se pasaban de lanza. Estoy de marihuana. ¿Qué pedo con la banda marihuana, güey? Es que me gustaría sentir, me gustaría sentir lo que ellos sienten. O sea, ¿qué es, güey? ¿Cómo se siente? Porque ya ves que en el concierto de Travis Scott todos estaban diciendo que se veía bien marihuana. Neta, si ven eso, si ven eso, pues está chido, ¿no? Acá fomentando la marihuana. No, no, no. Pues es que está chido, ¿no? Que se vea todo. Así pienso un marihuana. Pueda relajarme, cabrón, esa madre. Dale. ¿Tú rollo nunca te la han presentado? La... De que te digan... Dale. Te he visto, perdón, también, pero no. Pues así me han dicho, güey, pero pues no, nunca, güey. A mí también me han dicho como de... Dale, ¿qué? Dale, ¿qué, viejo? Dale. Dale el toque, carnel. Dale un toquecito, güey. A mí me dijeron, güey. Y yo, no mames, estás pendejo. Oye, ya se me hace... Sí, sí, sí. Dale un toquecito. Pero ya se me hizo como normal, ¿no? Es como... Ya, bueno, pues es... Está bien, pues. Es como... No sé cómo explicarlo. Es como... Bueno, sí, marihuana y qué. Como muy normal ya, ¿no? O sea, da igual, hombre. De que... No, tanto, tanto, un chumarihuana que hay. ¿Cómo es? Tu güey que se hizo chupi stream ayer, güey. ¿Quién? Al huizo. ¡Ah! ¡Perro! Tomando el stream, el perro. No mames, yo extraño beberse. Eso sí extraño. Un tequilita viene hecho acá. Ese, güey, perro. ¿Por qué? ¿A ti no se te antoja? No, la verdad, no. Chingues, no mames. Uf, no saben lo que dicen. No, sí. No, se siente vergas, pero no, güey, no, güey. Después, cuando ya se te pasa todo, güey. Ya no, la verdad, ni dices verga. ¿Para qué lo hice? A mí no me pasa. A mí no me da... O cuando ya te pones ya está bien hasta el culo. Ya es como de verga. Ah, sí, ponerte hasta el culo está divertido. Sí, güey, pero ya después de eso... A mí no me daba cruda. A mí no me daba cruda, no, güey. Una vez lloré por mi compita que se murió. Me lo recordé. Empecé a llorar. Fui bien borracho. Y a los dos minutos estaba brincando con un cuchillo en la mano. Sí, güey. No, no mames. Sí me... Y fue en WrestleMania. Me puse bien pedo en WrestleMania. Para disfrutar, ¿no? Nadie me hizo segunda, güey. Ese día todos estaban ahí. Bueno, a Comic no lo dejaron. No, sí está bien divertido ponerte bien briaguito. Eso, güey. Daban calzones, creo. No mames. Sí, pero ya no me voy a poner así otra vez. Es como que demasiado... El... El... ¿Cómo se llama? El... No me dolió, pero el pipe del pinche pecho rojo, rojo, güey. No, sí, pero normal me hubiera dolido. Estaba tan pedo que no me dolió. Sí, que me sentiste, diga. A la verga. Pero está cabrón eso de los marihuanos. No le hagan a eso, banda. No, no, no le hagan a eso. Siempre y cuando estén bien conscientes. O sea, de morros no. No se pasen de verga. Acá de que son unos morrillos todos mecos y no saben ni qué pedo. Y te dicen, compa. Ale, no, güey. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Luego, imagínate que seas un adicto tan temprano. Sí, luego. No la controlas, sacas de bici y te carga verga. Sí, ¿no? Tu compa a gusto. Eviten, eviten. Esas malas amistades. Eso mismo. Por ejemplo, yo soy bien pedo, pero no le digo a los compas. Ándale, toma. A mí sí me dijo. Vale, amigo, ya me voy. Ah, pero le dije de broma, ¿no? En serio. Ahora, ya me voy, güey. Sale, suerte. Dale, viejón. Hasta la próxima.